Hola, mi nombre es Ocho Neller Inglés y es la primera vez que visitas mi canal, te estoy dando la bienvenida. Sagitario, esta es una tirada general, de aquí tú vas a tomar las cosas que vayan contigo, lo demás déjalo escapar, déjalo ir al universo. Bueno, como ves, tengo tres cartas encima de la mesa, el cinco de bastos, el seis de oro y la carta del juicio. Estamos abriendo esta tirada, recuerda, esto es una tirada general, estamos abriendo esta tirada con cosas muy buenas que vienen para ti en este mes, en el momento que estés viendo este video, porque no va a tener fecha de caducidad, esto va a ser un video que en el momento que te lo encuentres, va a ser el momento que vas a recibir el mensaje. Te está diciendo la carta del juicio, que debes de abrir los ojos, desbalancear todas las cosas, o sea, apartar las personas negativas, atraer a ti personas positivas, hacer cambios en tu vida, reorganizarte para que así más fácil te sea encontrar la paz. Dice que no te ahogues en un vaso de agua, porque a veces los problemas se ven difíciles, pero estos problemas tienen situación, solamente sentar y analizar. Dice que habrá amigos que se van, amigos que llegan, que se embarcarán juntos en nuevas aventuras, que no siempre todo será fácil, que habrá algunas personas difíciles de lidiar. Dice que recuerdes que con miel se casan las moscas y con vinagre las matas. Es un refrán que es muy, muy casual y te quiero decir que a veces no puede ser tan dulce para atraer tanta gente, que tienes que saber a quién atraes a tu vida y que a veces cuando en el momento lo llega debes de ser amargo o ácido como el vinagre para apartar las cosas negativas de tu vida. Aquí te voy a recomendar si puedes hacerte como un bañito para relajarte, algo bien espiritual, bien para que estés bien zen con las siguientes hierbas. Entonces, el jazmín, la menta, la salvia, el jengibre, usted va a hervir todo esto, va a hacer un baño, se lo va a dar el día que su energía quiera cambiar, que usted acepte que quiere recibir el cambio, que quiere sentir esa tranquilidad porque estas hierbas lo van a tranquilizar, lo van a fortalecer y usted va a romper muchas trabas o muchas energías negativas que hay a su alrededor. Me le vas a poner un poquito de miel y bastante loción, bastante perfume para que tú veas cómo te va a ir de lo más bien. Aquí dice que también estas cartas se están recomendando según el ciclo y según el mes que debes de alimentarte bien, sobre todo incluir almendras, higos, melocotón, espárragos y todo tipo de berries. O sea, los blueberries, los cranberries, los strawberries, todas estas frutas que aporten a antiácidos, que aporten antioxidantes para tu cuerpo, energía sobre todo, porque este es un mes que tú tienes que como que luchar con muchas cosas, que te llegan muchas pruebas, muchas situaciones, por la carta del 5 de basto y por la carta del 6 de oro, está llegando dinero, hay una entrada de dinero, pero tienes que, ¿me entiendes?, tener esa energía positiva para traer todo lo bueno. También te está diciendo que en la salud es necesario que cheques los medicamentos que estás usando, que tienes que tener mucho cuidado con las partes al menos del estómago, del hígado. Dice que aquí puede haber inflamación en el estómago por situaciones de medicamento, quizás una acidez o una gastritis o algo producida por un medicamento, hay que ver muy bien. Cuídate mucho la presión arterial, evita tomar mucho café, trata de incorporar el té en tu vida, las cosas naturales, todo lo que puedas tomar. Evita tomar tantas gaseosas, muchos refrescos que sean efervescentes para que tu salud mejore. Hay que cuidarse también de los huesos, porque aquí por estas cartas están hablando mucho del reumatismo, del dolor en los huesos, en la columna, por la parte del trabajo y del dinero. Te está diciendo que hay cosas que hay pros y contras y hay que tomar decisiones importantes, saber elegir bien. Dice que llega una nueva oportunidad, que no puedes pensarlo mucho, porque dice que va a ser la oportunidad que tú estabas esperando, pero que dice que te van a atentar con otras situaciones. Dice que no te compliques tanto la vida, que a veces no es tanto la cantidad de dinero, sino lo que te gusta hacer. Dice que debes de reorganizarte, administrar el dinero, que agarres una agenda y empieces a poner lo que no te gusta, lo que te gusta hacer anotaciones de tu vida diaria. Y como que dice, es como una manera de depurar, de soltar eso que estás llevando por dentro, que a veces tienes ganas de gritarlo y no puedes gritarlo. Dice que lo compartas en esa libreta y lleves como especie de un diario, es lo que te está diciendo, para que puedas así como organizar tu vida, el día a día. Aquí también te está diciendo que en el amor para las personas solteras, estamos conociendo a alguien en redes sociales, puede ser en Instagram, en Facebook, hay como un flash de momento que llega esa persona que estás conociendo y puede surgir un romance. Dice que es una persona como amor a distancia, pero que dice que llega a materializarse y que encuentras como quien dice tu príncipe o tu princesa que andabas buscando, porque dice que has tenido tropiezos y que dice que tu corazón está un poco herido. Dice que otra vez vuelves a sentir esa felicidad, a recomponer ese corazón lastimado y es que es posible que sea un futuro prometedor con esta persona que estás conociendo. Para las personas que están en pareja, dice que en la relación hay que avivar esa llama, una cena romántica, practicar como algún tipo de juego sexual o algo diferente a la hora de ir a la cama o algo. Dice que para satisfacer a tu pareja, para que tu pareja no salga a buscar lo que tiene en la casa, no salga a buscarlo en la calle, porque dice que aquí hay situaciones que se ha discutido o situaciones que hay inconformidad con lo que está pasando en el matrimonio. Dice que hay que arreglar ese matrimonio porque dice que son muchos años y no se puede tirar a la basura. Hay que luchar por lo que uno quiere. Aquí dice que habrá importantes pasos para ti en este mes. Te deseo muchas bendiciones. Yo soy Ochoa Lerín. Le recuerda suscribirte al canal, dale un me gusta si me estarás apoyando a crecer en la comunidad y muchas bendiciones te deseo a ti y a los tuyos.